Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto Costura, tenemos la operación del niño Doña Francis. Ya sabéis que por la situación que están viviendo en Guatemala, se ha tenido que pasar para en enero del otro año, ¿vale? Pero también tenemos el convivio navideño con los 100 niños del semillero Guatemala. Si queréis echarnos una mano, si queréis ayudarnos, podéis hacerlo sin ningún problema. Me escriben a mi WhatsApp y yo les respondo. Y también el caso de Milton y Odalis que estaré dando más detalles. Ya sabéis, nuestro lema. Más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo. Y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío. Y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Sara presenta a su nuevo novio, víctima. Y borra todos los videos de amor con Marvin. Hace poco, Sara estaba muy activa en TikTok, subiendo fotos que Marvin la buscaba, que había dormido con Marvin, besando a Marvin, emborrachándose con Marvin. Y de la noche a la mañana borró todos esos videos y nos presenta a su nueva víctima. Ella le llama novio. Nosotros le llamamos víctima. Porque madre mía, madre mía. Miren, no es por criticar porque tampoco hay que ser hipócritas, pero creo que Sara cambia de novio como de ropa interior, por decirlo de una manera diplomática. Que cada persona es libre. Que cada una persona con su vida y con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana. Correcto, no vamos a discutir, pero también hay que tener un límite y también creo que no todo vale. Y que no todo hay que aplaudirlo porque creo que hay momentos en el que no podemos normalizar las cosas. Hay momentos en los que nosotros no podemos ser cómplices de ciertas cosas, sino que tenemos que cambiar y tenemos que ser diferentes. Sara ya es una mujer hecha y derecha. Tiene dos niños. ¿Sabe, Sara, si los niños comen los tres tiempos? Si los niños tienen ropa, si los niños tienen esto, si los niños tienen lo otro. No lo sabe. Pero pregúntenle a Sara, ¿hace cuánto se tomó la última cerveza? Y allí sí. ¿Hace cuánto fumó? ¿Hace cuánto estuvo con un hombre? Y todas esas cosas. Y se las va a responder. Pero pregúntenle por los hijos. Lo único que dice es que Miguel los cuida bien y que están bien con Miguel. Lo único que sabe decir. Pero los va a visitar, les lleva víveres, les lleva esto, les lleva lo otro. Se han preguntado, se han preguntado. Y después en TikTok miente diciendo, Ay, ya Miguel ya me dijo que puedo ir a ver a los niños. Sí, los puedes ir a ver. Pero vas, vas. Les llevas cosas. Los sacas. Compartes con ellos. Es a lo que yo voy. Es a lo que yo voy y a lo que yo digo. A mí me da igual, Sara, si tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hombres. Me da igual porque es tu vida y es tu cuerpo. Pero tus hijos. ¿Tus hijos qué? Tus hijos comen. Tus hijos preguntan por ti. Tus hijos también necesitan el calor de una madre. Pero tú prefieres darle el calor aún a los hombres que a tus propios hijos. Prefieres salir con los hombres que con tus hijos. Prefieres andar de hombre en hombre que con tus hijos para arriba y para abajo. Llevándolos, sacándolos, paseándolos y compartiendo tiempo con ellos. Para que ustedes vean la diferencia. Para que ustedes se den cuenta de las cosas. Para que ustedes se den cuenta de la realidad. Y para que ustedes también sean capaces de analizar. Para que también ustedes sean capaces de darse cuenta de todo esto. Y que Sara no venga y no nos endulce. Si te has enamorado, pues felicidades y enhorabuena. Pero tu prioridad, ¿quiénes deben de ser? Tus hijos, tus niños que ahora están pequeños. ¿Por qué, Sara? Porque los hombres hoy están, mañana no están. Pero tus hijos van a estar siempre. Cuando estés mayor, ¿quiénes son los que te van a llevar un vaso de agua? ¿Crees que estos hombres con los que estás? No, tus hijos. Pero como tú no estás sembrando, entonces después no vayas a llorar. Cuando te encuentres en tu vejez. Que no tienes a tus hijos para que te alcancen un vaso de agua. Y eso es triste. Y eso es lamentable. Pero desgraciadamente, cuando no hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Cuando las cosas que deberíamos de hacer no las hacemos. Entonces las cosas ahí se nos complican. Y entonces allí después vienen el llanto, las lamentaciones y las quejas. Pero ya no sirve y ya no vale quejarse. ¿Por qué? Porque cuando pudiste hacer las cosas, no las hiciste. Ahora estás a tiempo, Sara. De enderezar tu vida. De cambiar. ¿Qué te puedes enamorar? Yo no lo dudo. Te puedes enamorar. Pero la cosa es que tienes hijos. Y que tus hijos te necesitan. Y que creo que tu prioridad tienen que ser tus hijos, no los hombres. Pero que tú eres dueña de tu vida. Correcto. Eso no lo vamos a discutir. Y ahí no vamos a entrar. A ver cuánto te dura esta nueva víctima. Porque se ve que apenas está jovencito. Es inexperto en muchas cosas. A ver cuántos telediarios te dura, ¿verdad? A ver cuánto te dura. Y a ver cuánto vuelves a dormir con Marvin. Y le pones los cuernos a este tu nueva pareja. Porque segurito que una borrachera te vas con Marvin. Duermes con Marvin. Y vuelves a subir videos durmiendo con él. Etcétera, etcétera. Porque andas con novio. Pero en TikTok peleando con Karina por Marvin. Diciéndole a la otra conmigo. Duerme contigo, no. Mira que yo me pongo la camisa. Mira que él está en mi casa. Y al final para ti es un gran trofeo eso. En vez de preocuparte por tus hijos. De velar por tus hijos. De estar pendiente por tus hijos. No. Tu preocupación es los hombres. La preocupación de Sara es los hombres. Conocer hombres. Enamorarse. En fin, ¿verdad? Pero yo creo que Sara algún día tendrá que sentarse. Sentar cabeza. Analizar. Y darse cuenta de los errores. Y las tonterías que está haciendo. Y el tiempo que está desperdiciando. En no cuidar a sus niños. En no convivir con ellos. En no pasar tiempo con ellos. Porque al final dicen que el tiempo perdido. Los santos lo lloran. Y eso es así. Y más cuando Sara sabe que es madre. Y cuando Sara sabe que sus niños necesitan. El calor de una madre. Pero en fin. Yo creo que algún día Sara va a entender. Algún día Sara se va a dar cuenta. De la realidad. Y de las cosas. Esperemos. Esperemos. Porque segurito vienen cuernos. Segurito Sara vuelve a caer con Marvin. Vuelve a dormir con Marvin. Y lo vuelve a publicar en TikTok. Ya verán. Tiempo al tiempo. Guarden este video. Y se acordarán de estas palabras. Que Sara va a volver a estar con Marvin. Va a volver a dormir con Marvin. Va a volver a emborracharse con Marvin. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. De que Sara va a volver a estar con Marvin. Si no yo cierro mi canal definitivamente. Si eso no sucede. Imagínense lo que me estoy jugando. Que yo cierro definitivamente mi canal. Si no vemos más adelante a Sara nuevamente. Durmiendo y emborrachándose con Marvin. Y yo subiré el video. Yo subiré el video. Porque estoy seguro. Que van a volver. Van a volver a caer. Porque Sara está perdida en el alcohol. Sara mientras no deje de tomar. Mientras no se tome la vida en serio. Ella va a andar del pingo al pango. Como decimos. Y nunca se va a formalizar. Porque ella no quiere. Eso también hay que decirlo. ¿Verdad? Porque los medios. Y las oportunidades las ha tenido. Pero ella prefiere la vida fácil. E irse a lo fácil. Y no complicarse la vida. Y ella se ha ido a lo fácil. Y ella sabe que estando con Marvin. Cervecitas no le van a faltar. Que trabajando así. Va a andar fumando. Va a andar aquí. Va a andar allá. Que hombres le van a salir. Hombres te van a salir. Si hombres para un rato de placer. Salen a montones. La otra cosa es. Encontrar el amor de tu vida. Que ahí hay un abismo. Pero en fin. Sara es lo que te dé la gana. Cuídense mucho. Suscríbanse. Bendiciones abundantes. Y a suscribiros.